No importa en qué época hayas nacido o en qué país te encuentres, las probabilidades marcan que al menos una vez fuiste expuesto al mito del llamado hombre lobo. Titulado como uno de los monstruos clásicos del cine, la fama del hombre lobo es, cuanto mínimo, titánica. En buena parte por su explotación cinematográfica, en otra buena parte por su utilización en la ficción literaria, siendo hace unas pocas décadas que el hombre bestia también asaltaría el mundo de los videojuegos, lo que solo ayuda a remarcar su fama. Pero más allá de cómo utilicemos esta figura en la actualidad, uno debe preguntarse, ¿qué es un hombre lobo? ¿De dónde proviene su leyenda? ¿Y acaso lo que yo entiendo como un hombre lobo es correcto? Bienvenidos sean todos a Explorando el Mito. Cuando uno habla del werewolf, se refiere a aquella persona que es capaz de sufrir una metamorfosis animal, cambiando su apariencia humana a la de un lobo, una creencia que es de por sí muy ampliada y antigua, a veces tratada como una horrible maldición, en otros casos como un pacto hecho a voluntad. A lo largo de la historia, esta figura fue temida y despreciada, pero todo indica de que no siempre fue así. Las características del werewolf cambian y mutan dependiendo del lugar y la época, siendo la fuente detrás de sus singularidades la correlación que exista entre los humanos de la región con los lobos, por lo que estudiar y comprender el impacto de estos animales en las diferentes sociedades que veremos será crucial para entender el porqué del mito. La palabra lobo que nosotros utilizamos proviene del latín lupus, existiendo un común significado detrás de las variantes de este nombre en las diferentes antiguas lenguas indoeuropeas, siendo este el de muerte, a su vez que en algunas ocasiones estrangular. Al mismo tiempo, muchas veces el lobo es tratado como un símbolo de fuerza, batalla y muerte, además de fertilidad, ya que en muchas ocasiones símbolos de mortalidad también se asociaban con nacimiento, siendo tratados como dos caras de una misma moneda. Otra posibilidad con respecto a esto último es que este simbolismo pudo ser resultado de los instintos maternales detectado en lobas, existiendo a su vez muchas leyendas de reyes o elegidos siendo criados y cuidados por lobas, siendo probablemente el ejemplo más famoso de todos, el mito de Rómulo y Remo. A su vez, vemos una conexión entre lobos o perros con ancestrales figuras divinas, muchas veces asociados al sol, otras veces a la luna, tal como podemos ver con el mito de la diosa Leto, cuya apariencia cambió a causa de una maldición lanzada por Hera, tras lo cual tuvo que dar a luz a los dioses Apolo y Artemisa en la forma de una madre loba. Pero si nos enfocamos en buscar el mito del hombre transformándose en lobo, nos toparemos con una de las historias griegas más famosas y antiguas, posiblemente responsable del término licantropía, del griego licantropos, que es la combinación entre las palabras licos y antropos. La historia nos habla del rey Licaón de Arcadia, quien se mostraba como un rey culto y religioso, muy querido por su pueblo. Fundó la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de Grecia, y en ella erigió un altar al jefe de todos los olímpicos, Zeus. Pero su fanatismo lo conllevó a realizar sacrificios humanos, llegando al punto de sacrificar a todos los extranjeros que llegasen a su morada, violando así la sagrada ley de hospitalidad. Habiéndose enterado el olímpico de tal aberración, se hizo pasar por un peregrino y se hospedó en el palacio de Licaón. El lunático rey se preparó para matar al peregrino, pero alertado por algunas señales divinas, quiso asegurarse primero de que no se tratase de un dios. Para ello hizo cocinar la carne de una de sus víctimas y se la ofreció sin decir su procedencia, que en algunas versiones especifican que se trataba de su propio hijo. Pero lo importante es que se atrevió a servirle carne humana a Zeus, lo cual despertó su cólera, transformando a Licaón en lobo y condenándolo a solo devorar carne humana por el resto de su existencia, tras lo cual incendió el palacio del maníaco rey para que no quedaran restos de su pasada monarquía. Esta es la versión más reconocida del rey Licaón, pero si investigamos el mito más a fondo descubriremos diferentes variantes del por qué el rey fue condenado. En algunas versiones es simplemente porque él devoraba carne humana, en otras se menciona que Licaón tenía 50 hijos, todos con reputación de bárbaros, lo cual provocó que Zeus los visitara y así Licaón le sirvió carne humana. En otros se dice que Licaón fue transformado al instante en lobo cuando se atrevió a ofrecer de sacrificio a un bebé en el altar de Zeus. Y así existen muchas otras variantes de esta historia. El asunto es que este mito revela una visión oscura del lobo, atado al canibalismo y a la gula, un simbolismo muy repetido a lo largo de las escrituras griegas y romanas, lo cual es algo no tan alejado de la realidad. Ya que se sabe que los lobos son capaces de devorar los restos de su propia especie si la comida escasea. Con esto debemos hacer una mención del rey Licomedes, descrito como hechicero y hombre lobo, siendo poca su mención en las leyendas griegas, pero hasta donde sabemos fue un rey justo. Y al tratarse de uno de los hijos de Apolo, se podría tener en cuenta alguna especie de origen a la licantropía por parte de la estirpe de Leto. Hasta el mismo Apolo a veces fue referido como Apolo Licaios, Apolo el lobo. Y si bien la palabra Licaios también puede traducirse como resplandor, existen varias menciones hacia esta deidad como un señor de los lobos o directamente un dios lobo. Irónicamente apenas encontré conexiones entre los lobos con Artemisa, diosa de la luna y casa. Si bien es verdad que la relación entre la transformación lobuna con la luna no se vería hasta siglos después de estos mitos. La realidad es que pocas veces fue llamada Artemis Licaina, y alrededor del 270 después de Cristo, Porfirio redactó que los persas acostumbraban a llamarla una loba, aunque las razones de este seudónimo pueden ser varias. Si continuamos explorando las escrituras grecoromanas, podemos encontrar una curiosa mención por parte de Heródoto, quien escribe acerca de los Neuro, una tribu originaria de Sitia obligados a emigrar hacia el norte, lo que hoy sería la región Báltica, los cuales fueron descritos como hechiceros que debían transformarse en lobos una vez al año durante varios días, para luego retornar a su forma humana. Esta es una mención muy interesante porque, como veremos en unos minutos, las regiones del norte de Europa poseerán diferentes culturas fuertemente asociadas con los lobos, y la conexión con los hisitas será algo que resonará con el culto al lobo. Este corto relato de los Neuro, Heródoto aclaró que no creían dichas historias, algo interesante de leer porque parece apuntar a que los griegos de la época no tenían una común creencia en el concepto del werewolf. Pero, si regresamos a Arcadia, encontraremos varias historias sobre licántropos, relatos de hombres que vagaban por sus bosques tomando la apariencia de lobos. Plinio el Viejo redactó acerca de un linaje de Arcadia, el linaje de Anteus, donde siempre un miembro de la familia debía estar transformado en lobo. Para ello, uno era escogido y acompañado a un lago o pantano, en donde colgaría sus ropas en un roble y nadaría a través del lago. Al cruzarlo, saldría con la forma del animal, y se mantendría en dicha forma durante nueve años, en los cuales no debía comer carne humana. Si lo conseguía, podría regresar al lago, volverlo a cruzar, tomar sus ropas y retornar a ser un hombre. Curiosamente, encontré diferentes menciones que en Arcadia practicaban sacrificios humanos en el nombre de Zeus Licaios, otra referencia a un dios lobo. Por lo que al menos podemos plantear que en Arcadia existía una adoración hacia este animal, una especie de tradición chamánica. Es más, tanto Pausanias como Plinio mencionan a personas transformándose en lobos después de probar la carne de un niño ofrecido en sacrificio a Zeus, y que cerca de nueve años después volvió a ser humano. Por lo que no queda muy claro si los Arcadios veían esta transformación y sacrificio como algo positivo, o era una historia sobre un castigo divino. Esto es difícil de determinar porque no tenemos verdaderas fuentes arcádicas, pero todo apunta a una tradición en relación a los lobos, sumamente ancestral. Más si tenemos en cuenta que al rey Licaón se le aclama como hijo del primer rey de Arcadia, conocido simplemente como Pelasco, en referencia al pueblo del cual provendría, uno de los primeros pueblos griegos si es que no eran directamente nativos de Grecia. Como último dato curioso sobre Arcadia, tenemos documentos romanos que hablan de una festividad llamada Licaia, fiesta de lobos, la cual los romanos también festejaban, o al menos tenían su propia versión llamada Lupercalia, una festividad asociada a la fertilidad y a la loba madre de Rómulo y Remo, gemelos que a su vez fueron concebidos por el denominado dios lobo Mars, existiendo mucha evidencia en las regiones italianas que apunta a pueblos antiguos realizando culto hacia estos animales. Los Lucani, los sirvinos y los etruscos, todos parecen haber tenido un culto hacia el lobo, tal como podemos apreciar en este plato etrusco donde se ve a un humano mitad lobo o a una persona llevando piel de lobo, una imagen que se ve bastante repetida en muchas culturas de enorme antigüedad. Como también podemos ver en esta vasija donde se ve representado el héroe de la guerra de Troya, Tolon, vistiendo una piel de lobo para espiar y acechar en la noche, tal como aquellas gofradías griegas de jóvenes guerreros entrenados para combates nocturnos, una idea de hermandad que vemos presente en diferentes culturas proto-indo-europeas. Lo que estamos a punto de discutir entra bastante en la categoría de teorías e interpretaciones, pero algunos historiadores apuntan a tradiciones proto-indo-europeas como el origen de la leyenda del werewolf, conectándose todo a la teoría de la migración indoeuropea, la cual plantea que un pueblo o un grupo de pueblos de una determinada región emigraron a diferentes partes de los distintos continentes en una época sumamente antigua. Bajo esta idea, uno puede teorizar que los cultos al lobo provienen de un mismo lugar, expandiéndose con la migración y cambiando con la creación de nuevos pueblos y creencias. Para estos pueblos, la imagen de una persona vistiéndose como un lobo representaba la iniciación de la clase guerrera, donde el lobo era símbolo de fuerza y unidad. Tradiciones muy antiguas nos hablan de jóvenes escogidos para ser enviados a los bosques, apartados de sus sociedades identificándose a sí mismos como una manada de lobos o perros, existiendo poca diferencia entre ambos animales para estas comunidades, los cuales tendrán que sobrevivir y entrenar durante unos 4 a 8 años aproximadamente. Esto nos da un mejor entendimiento a estas transformaciones solomunas con un determinado periodo de tiempo. Puede ser que esta característica del mito se origine de estos ritos. Esta hermandad de guerreros es comúnmente referida con el término alemán menabunde, pero otro nombre que se está haciendo popular es el de Corios, habiendo estos recibido diferentes nombres a lo largo de las distintas culturas. Estos Corios puede que fuesen liderados o entrenados por un maestro, y tras superar este entrenamiento podían volver a integrarse en la sociedad como hombres, poniendo un fin a su etapa de lobos. Si bien la idea de estar unidos como una manada podría volver a presentarse durante las guerras. El rey hitita, Hatusilus I, motivó a sus guerreros a unirse como una manada de lobos ante el enemigo. Se cree que fueron los esitas uno de los principales responsables de expandir estas costumbres a otros pueblos, tal como los germanos, los sármatas y los dacios, existiendo registros de que los dacios o dacians realizaban rituales que involucraban pieles de lobo y hongos psicoactivos, con lo cual se lanzaban a la batalla actuando como bestias. Actividad que resuena bastante con tradiciones nórdicas, tal como las vistas en los guerreros berserkers. Si bien es verdad que el uso de hongos por parte de la comunidad vikinga se ha puesto en duda por historiadores. Lo que sí podemos decir con certeza es que, para varios de estos antiguos pueblos, vestirse con la piel de lobo concedía ciertos poderes mágicos, como el ganar fuerza y velocidad o contactarse con sus ancestros. También pudiendo estar atado a rituales de agricultura, donde un animal era sacrificado como ofrenda para obtener una buena cosecha, y vestirse con la piel de dicho animal sacrificado podía formar parte del ritual, siendo el lobo un animal muy conectado con el invierno, y por lo tanto con estos ritos agrícolas, demostrando así una costumbre religiosa chamánica muy antigua. Curiosamente, no somos los primeros en preguntarnos el origen de esta leyenda. Ya en la antigüedad, historiadores se hacían esta misma pregunta. Diodoro de Sicilia nombra al dios Osiris como el primero de esta estirpe, a causa de que Osiris regresó de los infiernos bajo la forma de un lobo para luchar contra el cruel tifón. Pero esta mención dada por Diodoro sobre una transformación lobuna parece ser la única. La realidad es que, si bien Egipto posee un culto poco conocido hacia los lobos, no parecen existir verdaderos mitos del werewolf. Y con esto, supongo que puedo hacer mención al documento más antiguo que menciona una transformación de hombre a lobo, la cual se encuentra en la epopeya de Gilgamesh. Aquí, la diosa Ishtar transformó a un pastor en lobo, aparentemente haciéndolo solo por diversión personal. Pero siendo esta una mención bastante vaga y aislada de los demás mitos, debemos inclinarnos más hacia las culturas indoeuropeas del norte para descubrir los orígenes del werewolf. El primer registro encontrado de esta palabra se haya en la Ecclesiastical Ordinances of King Knut. Dicha palabra se encuentra compuesta de were, hombre, y wolf, lobo, ambas del antiguo inglés, aunque este parece provenir del antiguo alemán werewolf, y también existiendo werewolf. Otras lenguas poseen nombres similares, como el anglo-normando garwolf, el antiguo franco wariwolf, o el nórdico antiguo barulfur. Encontrándose entre los antiguos nórdicos una cultura hacia los lobos bastante fuerte, así como una irrefutable presencia de hombres lobo en su mitología. Tan comunes eran estos mitos que existían términos alternativos para estos, como Ulfhéddin, Ulfhédnar, y también el visto en el escandinavo moderno, Veldul. Las tradiciones licantrópicas escandinavas no son de sorprender si tenemos en cuenta que los lobos se encontraban fuertemente asociados con sus dioses. Tenemos a Gary y Freki, los acompañantes de Odín, Skull y Hati, responsables de los ciclos lunares y solares, a su vez hijos de Fenrir, engendrado por Loki, un lobo monstruoso que tomará un papel muy importante en el fin de los tiempos. Por lo que el lobo demostraba tener tanto connotaciones positivas como negativas. Mientras tanto, las ideas de transformación animal es algo que también se encuentra muy presente en sus dioses, en especial Odín, quien era a veces referido como el cambia pieles. Diferentes héroes de las sagas también demuestran estas características, como Harald I de Noruega, reconocido por haber tenido un cuerpo de Ulfhédnar, siendo los Ulfhédnar luchadores similares a los Berserkers, vistiéndose con pieles de lobo en lugar de pieles de osos, teniendo ambos la fama de canalizar el espíritu de estos animales para mejorar su efectividad en la lucha, adquiriendo más fuerza y actuando más feroces y salvajes. Mencionándose que aullaban de manera extraña y desagradable en mitad de la batalla, de la misma forma que se volvían inmunes al dolor, encontrándose ambas clases de guerreros estrechamente asociados con Odín, el cambia pieles. Pero si queremos tratar con una transformación más tradicional, una fábula que debemos visitar es la de la saga Bolzunga, donde más de una vez se mencionan actos licantrópicos. Pero la historia que quiero enfocarme hoy es una sección de la aventura de Sigmund con su hijo Simfhotli, ambos del clan Bolzung, quienes tras haber sido expulsados de sus tierras, llegaron a una cabaña en donde dos hombres descansaban cubiertos con pieles de lobo. Los desconocidos se les relataron su triste historia, de que tiempo atrás habían sido convertidos en lobos por las malas artes de un brujo. Pero su maldición no era permanente, se les permitía salir cada 10 días de su forma animal y recobrar la humana. Movidos por la curiosidad, Sigmund y Simfhotli se vistieron con dichas pieles y al momento quedaron presas del hechizo. Los pelajes lobuno se prendieron con fuerza de sus cuerpos, al punto donde no fueron capaces de quitárselos. No tardaron en ponerse a dar terribles aullidos y en empezar a cazar humanos, habiendo Simfhotli asesinado a 11 hombres sin haber llamado a Sigmund para que se uniera a la cacería, lo cual despertó su ira y provocó que lo atacara directamente a su garganta. Cuando las pieles de lobo finalmente cayeron por sí mismas, ambos regresaron a sus formas humanas. Sigmund logró curarle la herida a su hijo y rápidamente quemaron los horribles pelajes. Es aquí que vemos que el acto de vestir pieles de lobo causa una transformación lobuna, además de una asociación con la expulsión como criminales con la idea del lobo, algo que veremos más adelante. Con este tipo de relatos, algunos creen que fueron de estos mitos germánicos de donde surge la común historia de la transformación vistiendo una piel de lobo, y que dicho pelaje será la fuente de los poderes sobrenaturales de un licántropo. Pero los escandinavos no solo creían en este tipo de metamorfosis, según su folclore también creían en la transición del alma de un cuerpo a otro, específicamente a uno animal. De esta manera, un humano podía apoderarse de cualquier bestia, adquiriendo la fuerza de esta multiplicada por la propia. Este acto era llamado Scypta Homum o Ad Hamas, y aquellos que utilizaban esta magia eran denominados Eishi Enhamir, lo cual cambiaba una vez adquirían el cuerpo del animal. En dicha forma, eran llamados Hamramr. También existen historias acerca de un hechizo ilusorio el cual permitía aparentar la forma de un animal frente a los ojos de todos, más la persona se mantendría igual. Con estas menciones, también debemos hacer hincapié a los Filchur, una especie de espíritu conectado a una familia o a una persona que podía manifestarse en forma animal. Este espíritu acompañaba al individuo desde su nacimiento hasta su muerte, y se cree que su apariencia animal reflejaba el carácter de la persona, por lo que guerreros eran acompañados por osos o lobos, creyéndose también que el Filchur era una parte del alma de dicha persona. Todo esto demuestra una fuerte conexión entre sus creencias espirituales con los animales, y si bien estos ejemplos se aplican a cualquier animal, lobos eran un tema clásico. Y un último detalle de los relatos nórdicos que me gustaría apuntar es que algunas fuentes aclaran que lo único que se mantenía humano en la transformación eran los ojos, algo que también se menciona en el relato del rey Licaón, y siendo también una característica que veremos repetida en relatos de otros pueblos de Europa del Norte y Central. Entrando en la región báltica, encontraremos una rica fuente de mitos del hombre lobo. En Letonia, por ejemplo, se encuentra un grupo de brujos guiados por el Meza Teps, descrito como el sacerdote del culto al hombre lobo, quien guía a los Spalvaine Martini a realizar ritos para ahuyentar a los demonios de aquellas tierras, especialmente durante el solsticio de verano. El folclore letón también nos habla sobre los Vilcasis, título que probablemente haya sido utilizado para referirse al común hombre lobo, pero hasta donde pude leer, este es el nombre que se le da a alguien con la capacidad de liberar su espíritu al dormir, manifestándose este de forma física con la apariencia de un lobo sumamente agresivo y astuto, tratándose al Vilcasis normalmente como un ser maldito. Mientras, en Estonia, encontramos una impresionante cantidad de historias y relatos de hombres lobo, así como también muchas de mujer lobo, algunas remarcando la maternidad de este animal, así como también remarcando mucho la transformación voluntaria, donde en algunos casos la persona debe rodar por el suelo o dar volteretas mientras recita algunas palabras mágicas, a veces mencionándose el séptimo libro de Moisés, un libro de magia muy extendido en el folclore estonio. Pero la realidad es que los diferentes métodos de transformación son tan variados que hace difícil encontrar una conexión, una común procedencia. Lo mismo se refiere a los métodos de curación vistos en estas tierras. Aún así, la existencia de tantas historias y mitos demuestra qué tan arraigada se encontraba esta leyenda, así como la figura del lobo, en la cultura de estos pueblos. El famoso historiador Olaus Magnus redacta que en estos países del norte se celebraban diferentes tradiciones paganas donde se debían imitar a las bestias. Contándonos que en las regiones bálticas, los hombres se transformaban en lobos en víspera de navidad, que como ya mencionamos, existía entre estas culturas una fuerte conexión entre el invierno con los lobos, por lo que no es ninguna sorpresa encontrar una asociación entre fechas navideñas y el werewolf. Tradiciones parecidas pueden ser encontradas en Suecia y Alemania, donde en este último, a diciembre se le designaba como el mes del lobo, y tradiciones donde ofrecían animales en sacrificio a los lobos también pueden ser encontrados en estas tierras del norte, siendo común que el lobo fuese visto como un ser sobrenatural, por lo que no era raro encontrar amuletos hechos de colmillo de lobo o creencias como que una mano mutilada por un lobo tendría poderes curativos, o que ser golpeada con la cola de un lobo concedía fertilidad. Si entramos un poco en la cultura eslava, podremos encontrar varios ejemplos peculiares de hombres lobo, nombrados normalmente como volkaduak, del ruso antiguo, lobo y pelaje. Mencionándose a paladines y príncipes con la capacidad de tornarse en animales, particularmente en lobos, tal como el paladín hechicero Volkavolch, el príncipe búlgaro Bayan, y probablemente el más famoso de todos, el príncipe bielorruso del siglo XI, Vuzov de Polatsk, otro hechicero de nacimiento capaz de volverse un lobo gris a voluntad, así como en otros animales, tal como vemos en el cantar de la hueste de Igor, el poema épico ruso más antiguo encontrado. Con esto es muy importante aclarar que no tenemos documentos propios de los antiguos eslavos para conocer su original cultura exactamente como era. Incluso este poema y su príncipe ya se ven influenciados por la expansión cristiana. Aún así, uno es capaz de desentrañar estas historias para encontrar una serie de interesantes creencias propias del pueblo eslavo, tal como la conexión entre la hechicería y la capacidad de adquirir formas animales. De hecho, se habla que para transformarse un ritual con un juego de cuchillos se debía de cumplir en el tocón de un fresno. Dependiendo del animal, el número de cuchillos utilizados variaba, y si el hechicero quería regresar a su forma humana, debía volver al fresno y saltar sobre dichos cuchillos, por lo que el robarlos o perderlos implicaba quedarse en dicha forma para siempre. Esta conexión entre licantropía con hechicería se presenta muy fuerte en las tradiciones eslavas. La propia palabra Volkatuak parece estar ligada a Bieshesh, que podía utilizarse para designar a un erudito o a un hechicero. Estos hechiceros también podían transformar a otras personas en lobos en contra de su voluntad, a veces arrojándoles una piel de lobo o guiándolos a través de una puerta o lugar encantado. Los maldecidos conservaban su personalidad humana, por lo que comúnmente solían actuar deprimidos y suplicantes frente a otras personas. Solo atacando animales de granja cuando el hambre se apoderaba de ellos. Pero magos no eran los únicos con esta habilidad. En Ucrania se habla de los cosacos, un gremio de guerreros capaz de convertirse en lobos a voluntad por su destreza en batalla, siendo común encontrar la asociación entre el guerrero con el lobo en estas culturas, un aparente reflejo del culto al lobo y a la tradición corios. De lo cual tenemos evidencia de que el animal fue reverenciado y adorado por su ferocidad, destreza en la casa y su conexión con la muerte. Existiendo muchos mitos del lobo que remarcan sus capacidades mágicas y su conexión con lo divino, con lo cual nos sorprende que partes del lobo fuesen utilizadas en hechizos y encantamientos. Y también siento que es interesante volver a mencionar acerca de la tribu Neuro, que Heródoto colocó en alguna zona de estas tierras. Y con la llegada de la cristiandad, actos de hechicería fueron vistos como diabólicos. Por ello a los brujos Volkodlak se les comenzó a asignar una personalidad destructora, guiados tan solo por una ira cegadora en sus formas de lobo, atacando al ganado y bebiendo de la sangre humana, además de que se les acusaban por expandir epidemias. Fue así que se comenzó a hablar de lobos caminando en sus patas traseras, o que poseían rasgos humanos. Y en algunas regiones de los Cárpatos, Eslovaquia y Bielorrusia, se creía que estos se transformaban dependiendo de los ciclos lunares. Y a veces remarcan ciertos días festivos, como el solsticio de verano o invierno. Mientras, los maldecidos continuaron siendo vistos con clemencia, relatándose que lloraban como humanos y aullaban en dirección a sus aldeas intentando orar. Esta versión misericordiosa del werewolf comenzó a hacerse popular en Europa cerca del siglo X. El poema Visklavret y sus múltiples copias demuestran esto mismo, además de relatos cristianos como el hallado en Osori, donde se nos habla de un sacerdote quien se topa con un lobo parlante, el cual explica que es un nativo de Osori, y que por la voluntad de Santo Natalis, ahora debían escoger a dos personas para que durante siete años fuesen despojados de su forma humana y tomaran la de lobos. Si logran sobrevivir en las afueras, podrán volver a su tierra y ser sustituidos por otros dos. El lobo también le revela que su esposa se encuentra bajo esta apariencia, pero que está muriendo, suplicándole para que le haga el sacramento antes de que parta. El sacerdote acepta y el esposo le quita la piel de lobo a su esposa, permitiéndole regresar a su forma humana para recibir las bendiciones. Este no es el único mito sobre hombres lobo encontrado en las regiones celtas. En Escocia, el mito del vulvar habla de un ser peludo de cuerpo humano pero cabeza de lobo, que se dedicaba a pescar y a vivir en solitario en una caverna lejos de todos, comportándose de forma pacífica mientras nadie le atacase. Un mito curioso y bastante local que sospecho que es un caso aislado del mito del werewolf. Aunque la realidad es que no es el único hombre lobo amable encontrado en estas islas. En Irlanda se habla del faulad, humanos que se tornan en lobos y actúan como protectores y guardianes de los civiles, especialmente de niños, casi como héroes locales. Pero a su vez, casi como una contraparte, también se encuentran historias de una tribu de hombres lobo mercenarios, los Lainakfaela, una poderosa y terrible tribu de guerreros que pedían su pago en carne de infantes, contándose que podían ser descendientes de un rey de Osori, no siendo sorprendente que se vuelva a mencionar este lugar. Después de todo, Osori fue residencia de invasores vikingos, y algunos creen que estos trajeron sus costumbres de guerreros lobos. Pero tal como vimos en el relato del sacerdote, estas historias tendrían cada vez más aspectos cristianos. Porque, si bien la leyenda del werewolf es más antigua que la cristiandad, es en la Edad Media donde los mitos del hombre lobo surgirían con extrema fuerza, comenzando a tomar un aspecto puramente demoníaco. A partir del siglo XIV, el estilo de vida del típico campesino europeo cambió radicalmente. Ahora existía un fuerte interés e incremento en la crianza de ovejas, y por el repentino descenso en la población a causa de la plaga negra, lobos empezaron a multiplicarse y tomar más terreno. Con lo cual, los ataques de estos animales aumentaron, especialmente hacia las ovejas, que ahora eran sumamente importantes. Por todo esto, la iglesia comenzó a representar al lobo como un animal al servicio del diablo. Y por lo tanto, estos hombres lobo fueron vistos como activistas y seguidores del demonio, herejes que debían ser capturados y sentenciados. Al igual que los juicios por brujería, el juicio del hombre lobo surgió en lo que hoy es Suiza, a principios del siglo XV, extendiéndose por Europa hasta el siglo XVIII, y siendo las tierras francesas excepcionales en cuanto se trata de juicios por licantropía. Francia tiene toda una historia referente a los lobos. Después de todo, sus tierras estuvieron plagadas de estos animales durante muchos años, siendo un problema y peligro constante para sus habitantes. Los franceses llamaban al hombre lobo Lou Giacou, lo cual deriva de Lou y Giacou, que hace referencia a una persona capaz de transformarse en un animal. La figura de este licántropo era a veces retratada como un hombre con cabeza de lobo caminando a cuatro patas, con ojos centellantes, colmillos encorvados y aullando de forma idéntica a estos. Pero en su mayoría de casos, los retrataban con la forma de enormes lobos conservando la astucia humana, y a veces conservando la capacidad del habla. Relatos de maldiciones fueron reemplazadas por actos voluntarios, alcanzando buen grado de popularidad las historias de ungüentos o hierbas para ingerir que cambiaban tu apariencia física a la de un lobo, así como el uso de un cinturón o piel de lobo mágico. Esto trajo la visión de que estas personas tenían total control sobre la metamorfosis, y por lo tanto, era correcto sentenciarlas por sus actos como hombres lobo. Fueron muchos los juicios contra licántropos, supuestamente llegando cerca de 30.000 juicios solo en Francia, existiendo varios casos muy bien documentados, por lo que sabemos que existen una buena cantidad en los cuales los acusados confesaron ser Luquiacou, relatando todos los asesinatos que cometieron normalmente conectados con canibalismo, y muchas veces existiendo pruebas fehacientes de estos crímenes. Aunque nada con respecto a la transformación lobuna. Dicha transformación resultaba problemática para los cristianos, porque esto presentaba la idea de que Satán tenía el poder de cambiar la figura del ser humano, algo que solo debía ser posible para las fuerzas de Dios. Esta controversia causó que unos pocos dentro de la iglesia apoyaran la conclusión que San Agustín había presentado en el pasado, de que Satán solo creaba la ilusión de transformación en la mente de los malditos, obligándolos a realizar horribles actos con este engaño. Uno puede decir que estas fueron las fases de lo que llevaría a ver a la licantropía como una enfermedad mental, lo cual empezó a surgir durante esta época de persecución. A su vez existieron otros cristianos que dieron opiniones opuestas, como Santo Tomás de Aquino, quien dijo, Todos los ángeles, buenos y malos, tienen el poder de transmutar nuestros cuerpos, con lo cual se incluiría a Lucifer como alguien con dicho poder. Fue así que múltiples autores dentro de la iglesia escribieron libros para explicar los eventos relacionados con brujas y hombres lobo, siendo probablemente el más famoso de todos, Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, los cuales se volvieron, básicamente, guías utilizadas por la Inquisición para perseguir a estos herejes. Relatos de personas con la capacidad de transformación lobuna abundaron durante estos siglos. No iré por cada caso individual porque eso tomaría mucho tiempo, pero sepan que estos juicios fueron vistos en Francia, Suecia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, España, Portugal y probablemente en el resto de países de Europa. Porque al menos tenemos confirmación de que el mito del werewolf invadió todo el continente, todos presentando características muy similares a la vez que caracteres únicos. Por ejemplo, en Normandía, encontramos el curioso mito de que aquellos que se transformaban estaban condenados a tomar la forma del lobo por 4 o 7 años. Relatándose que cuando debían transformarse, salían corriendo en la noche hasta poder arrojarse a las aguas de un lago o fuente, para luego surgir con la apariencia de un hombre mitad lobo que se dedicaría a cazar niños y perros. Nuevamente, encontramos semejanzas con historias muy antiguas ya relatadas en este video. En este caso, con lo contado en Arcadia, una extraña conexión entre dos territorios sumamente separados, siendo por este tipo de sucesos que algunos apoyan la teoría de la migración proto-indo-europea y de una tradición guerrera Corios. Antes de continuar, me gustaría aclarar algo importante para evitar cualquier malentendido, y es que la visión del hombre lobo ya tenía fuertes caracteres negativos antes de la llegada cristiana. Verán, como ya mencionamos antes, en todas estas diferentes regiones indoeuropeas, se hablan de estos jóvenes guerreros que deben abandonar la vida humana y vivir adoptando un estilo animal, comúnmente el del lobo, con lo cual ya no se encuentran atados a ninguna restricción humana. Debían actuar acorde a las características identificadas con este animal, violencia, engaño, rapidez, fuerza y furia guerrera. Estos jóvenes podían cometer todo tipo de fechorías a los pueblos ajenos, estando incentivados a cometer dichas matanzas, así como robos y actos sexuales, razón por la cual debían dejar su lado animal cuando regresaran a integrarse en sus sociedades, porque tales actos no eran aceptados en la comunidad humana. Debido a esto, alguien que rompía la ley o cometía sacrilegio era comúnmente denominado lobo, existiendo palabras o dichos designados a estos criminales asociados con los lobos, tal como el guargo germano o el bark nórdico, y alguien designado con estos títulos era expulsado de la comunidad para que fuese a vivir como estas bestias. La descripción más común de estos guerreros corios es que iban completamente desnudos, máximo llevando un pelaje o una cabeza de lobo, dejándose guiar solamente por su furia animal, algo que resuena bastante con los berserkers y olfhetnars nórdicos, pero que en realidad no era único de estos. Los propios griegos acostumbraban a llamar a esta furia ciega Lisa, una derivación de Lycos, lobo. Retratos de estos guerreros llevando solo armas y un cinturón para cargarlas pueden verse en diferentes lugares de Europa, creyéndose que fue de aquí de donde provino la creencia del cinturón mágico que te transforma en lobo. Pero lo importante de aquí es que la visión del hombre lobo de una manera negativa ya existía dentro de estas sociedades, una figura destructiva que solo era necesaria en los ámbitos de la guerra. Con esto dicho, el lobo seguía teniendo connotaciones positivas dentro de estas sociedades, pero las tradiciones y cultos hacia este animal se irían perdiendo con el pasar de los años. Y ya entrando al siglo XIV, la idea de un hombre lobo, así como la imagen del lobo, sería normalmente demonizada. Aunque aún conservándose algunas historias mostrando un aspecto divino hacia el animal y su transformación, como podemos ver en Irlanda con los relatos de San Patricio. Otro santo de estas tierras que fue capaz de condenar a un grupo de herejes a tomar la forma de lobos durante siete inviernos. De la misma forma que en una leyenda esparcida en el Báltico, explica que el lobo fue creado por el diablo para ser enemigo de Dios, pero el lobo no respondía a ninguna de las órdenes de este. No fue hasta que Dios le dio vida que el lobo finalmente reaccionó y atacó al diablo, volviéndose, irónicamente, su enemigo. Algunos creen que esta leyenda es más antigua de lo que aparenta, habiendo sido teñida con creencias cristianas. Lo que podemos sacar de este mito es una visión de potencial, teniendo raíces que lo conectan tanto a Dios como al diablo, demostrando características tanto positivas como negativas, muy similar al ser humano. Habiendo ya explorado estas raíces y tradiciones indoeuropeas, lo único que falta por hacer es continuar estudiando la presencia del werewolf durante estos siglos de persecución, porque es de aquí de donde empieza a surgir la figura clásica del hombre lobo, siendo Italia un país importante a visitar. Por ejemplo, en Sicilia existe la creencia de que si un niño es concebido en una noche de luna nueva, este será un lupo manaro, de la misma forma que alguien que se quede dormido bajo los rayos de una luna llena, se arriesga a transformarse. Mientras, en Palermo, se especifica que la persona condenada sufre la metamorfosis cada luna llena, sufriendo de horribles espasmos y retorcimientos, hundiéndosele los ojos y contrayéndoles los miembros hasta empezar a aullar y correr en cuatro patas. Y en San Fratello, se habla de que sus largas y afiladas uñas pensiles le permiten trepar muros y balcones con una horrible agilidad. También se hace mención que el perforar la parte de atrás de sus patas delanteras era la única forma de romper el hechizo, aclarándose que ningún palo podrá dañarlo y las heridas provocadas por Cortes se curarán solas, quedando impotentes ante el crucifijo y la Madonna, evidencia de que estaban poseídos por el demonio. Con esto ya podemos notar una popularización entre la conexión del hombre lobo con la luna, algo que siglos después explotaría con la literatura gótica y más adelante en el mundo del cine. Muchas otras historias a lo largo de Europa le dan al Werewolf otras comunes características. Por ejemplo, existe una común creencia de que las ropas que la persona abandona antes de transformarse en el lobo son cruciales para regresar a su forma humana, algo que parece resonar un poco con lo contado por Plinio el Viejo acerca de Arcadia. Sumergirse en cuerpos de agua, recostarse en donde un lobo durmió, comer de la misma carne que un lobo cazó, beber del agua proveniente de lluvia acumulada en la huella de un lobo son algunos de los métodos de transformación vistos a lo largo de Europa. Habiendo algunas regiones que explicaban que era necesario un lugar específico para transformarse, desde una piedra, un cruce de caminos o un árbol que ha crecido en forma de arco. Pero sin duda alguna, los más populares y repetidos durante estos siglos cristianos fueron el vestirse con la piel o un cinturón de lobo, a la vez que utilizar ungüentos o hierbas mágicas. Métodos para romper la maldición no son usuales de escuchar, pero uno que se repite es el referirse al werewolf con su nombre humano, muchas veces por parte del esposo o esposa. Y también se menciona el ofrecerle comida, muchas veces una rodaja de pan en la punta de un cuchillo, con el pan pudiendo simbolizar su regreso a la civilización. Al mismo tiempo, se habló de maneras para descubrir si alguien era un hombre lobo, explicándose que uno debía buscar por pelos debajo de la lengua o por pelaje lobuno dentro de la piel. Mientras que en otras regiones se decía que estas personas poseerían características lobunas en su forma humana, como exceso de vello corporal, colmillos desarrollados y demás. Pero en general, no había ningún método universal para realizar dicha investigación, volviéndose algo constante el miedo en la gente de que cualquier persona podría ser un hombre lobo, lo cual se ve reflejado en muchas historias y cuentos sobre ataques y asesinatos de lobos, en donde se revela que una persona conocida en el pueblo era el culpable. La historia de la mano perdida fue bastante popular, la cual relata de lobos que pierden una de sus patas en sus ataques, para que luego un hombre sospechoso ya presentado en la historia reaparezca faltándole una mano. No sorprende que las acusaciones por ser un werewolf llegaran a ser tan elevadas como las acusaciones por brujería, a veces no pudiéndose distinguir entre sí, porque bajo la dirección de la iglesia cristiana, aquellos que cometían actos herejes eran colocados en la misma caja, volviéndose difícil separar diferentes mitos regionales de aquellos que se estaban expandiendo, pudiendo ser así como surgió otra versión del hombre lobo que se popularizó durante los años venideros. Hasta ahora nos hemos centrado en la figura del werewolf como una persona que se transforma en lobo mediante magia o una condena divina, ya sea voluntariamente o no, pero existe otra versión la cual lo plantea como un no muerto, un ser que resurge tras la muerte para acechar a los vivos. Estos mitos nos hablan de humanos que han pecado al cometer horribles actos en vida, y que tras morir podían revivir en forma de lobo o hiena, dedicándose a devorar cadáveres, beber la sangre de los moribundos o buscar consumir la carne de los vivos. Estos hombres lobo no muertos volverían a su lugar de entierro a la luz del día, y una forma para evitar que se volviesen a levantar era decapitándolos y realizando un exorcismo, para que al final la cabeza fuera arrojada a un río. Algunas veces se menciona el uso de una estaca para perforar el corazón, porque esta versión del hombre lobo, en esencia, es el concepto de vampiro que también estaba surgiendo con fuerza durante esa época, entremezclándose diferentes mitos regionales bálticos de vampiros y hombres lobo. Esta versión del licántropo se volvió bastante popular en Grecia, y recibió el nombre de bricolacas, a veces contándose que este es el resultado de una persona que en vida fue un hombre lobo, y en muerte revive como vampiro. Este licántropo vampírico abarcó el folclore de Europa Central y Oriental, incluidos Hungría, Rumanía y los Balcanes, del mismo modo que se encontraron relatos de estos en algunas zonas rurales de Alemania, Polonia y al norte de Francia. Una notable excepción a la asociación entre licantropía con el diablo proviene de un relato muy extraño por parte de un hombre de unos 80 años llamado Cies. Fue en 1692, en Jurgersburg, Livonia, donde Cies testificó bajo curamento que él y otros referidos hombres lobo eran los abuesos de Dios. Afirmó que eran guerreros que protegían a la sociedad de las brujas y brujos, que bajaban al infierno para luchar contra dichas brujas y contra demonios a las órdenes del diablo. Se testifica que Cies no demostraba ninguna duda en sus afirmaciones, declarando que los hombres lobo en Alemania y Rusia también habían batallado contra los secuaces del demonio en sus propias versiones del infierno, e insistió acerca de que, cuando los hombres lobo morían, sus almas eran bienvenidas al cielo como recompensa por su servicio ante Dios. Al final, a Cies los sentenciaron a latigazos, donde algunos dicen que sobrevivió y otros dicen que murió. Existe otro juicio similar, dado en 1683, donde un tal Thomas Ikund declaró ser un hombre lobo y combatir contra las brujas. Es por esto mismo que algunos historiadores como Carlo Ginzburg plantearon la posibilidad de que esto se tratase de alguna especie de tradición chamánica conservada hasta esas fechas. Mientras que otros conectaron esta declaración con los llamados Benandanti, una especie de asociación integrada por personas que se dedicaban a cazar brujas y espectros utilizando métodos de magia. Pero la verdad es que no existe casi nada de evidencia para respaldar alguna de estas teorías. Sea como fuese, la declaración de Cies es una de las más particulares al investigar el tópico de licantropía. Como era de esperarse, en tierras donde los lobos no eran tan problemáticos, la leyenda del werewolf se encontraba menos presente, o se mostraba bastante distinta. Si entramos en la península ibérica, nos encontraremos con el llamado lobo hechizado o lobo hechicero, siendo descrito mayormente humano, pero con algunas mutaciones lobunas. Solían dar a cuatro patas con notables cambios por el crecimiento desmesurado de las uñas, caninos sobredesarrollados, orejas largas y mucho vello corporal. Aunque también no era ajeno a una transformación completamente lobuna. Dicha transformación ocurría todas las noches, dedicándose a recorrer las calles de su poblado arañando las puertas de las casas. En ocasiones eran acompañados por jaurías de lobos, y muchas veces, estando conscientes de su transmutación, la víctima avisaba a sus familiares para que no abriesen las puertas de sus casas. Un relato compartido en otras regiones, pero lo llamativo de este hombre lobo castellano era su identidad conocida por el pueblo, pareciendo existir cierta permisividad en las comunidades campesinas con estos licántropos, siendo vistos mayormente con misericordia y pena. Aunque, por supuesto, podían existir excepciones en algunas áreas. Y si entramos directamente en Portugal, nos encontraremos con el lobisomen, una versión mucho más calmada del werewolf, una que no ataca a la gente y hasta a veces les teme. Relatos nos dicen que cuando la persona está a punto de sufrir la metamorfosis, sale en la noche buscando un cruce de caminos, donde caminará en círculos cinco veces antes de caer al suelo y transformarse. También es de las culturas ibéricas donde parece provenir el mito del séptimo hijo. Contándose que el último hijo varón de una serie de siete será un hombre lobo, mito traspasado al nuevo mundo, donde en varios países latinoamericanos se habla del famoso lobisón. Esta versión del hombre lobo no se diferencia tanto al de la península, exceptuando que suele poseer una personalidad más agresiva, y a veces variando en fechas de transformación, la cantidad de hijos o la zona en la cual debe ir para transformarse. Es bastante obvio que todos los mitos y relatos del hombre lobo latinoamericanos son herencia de los colonizadores europeos, a veces entremezclándose con leyendas nativas, como es el caso del Nahual centroamericano. Con la urbanización y los avances tecnológicos expandiéndose cada vez más a través de Europa, entre el siglo XVIII al XIX, el lobo pasó a ser una criatura de cuentos y literatura, pudiendo simbolizar diferentes características de la sociedad desde la época, con el werewolf volviéndose la figura supernatural de muchos de estos relatos. Y siendo de aquí donde ciertos rasgos del hombre lobo comenzaron a ser cada vez más intrínsecos, tal como la necesidad de ver o recibir los rayos de la luna, que esto es siempre una maldición, y posiblemente el contagio a través de mordidas o arañazos. Este último no he podido confirmarlo. También es de estos cuentos donde surge el mito de la bala de plata o la plata en general, no existiendo ninguna conexión entre la licantropía y la plata hasta la llegada de estos relatos literarios. La más fuerte mención al uso de una bala de plata para matar a un lobo monstruoso es el mencionado con la bestia de Kebudan, un aparente gigantesco lobo que atacó y mató a muchas personas en Francia durante el siglo XVIII. Que si bien no fue tan mencionado como un werewolf, si se le trató como un lobo supernatural. Existiendo una versión del relato de su muerte donde se utilizaron balas de plata hechas del metal de medallas de la Virgen María. Pero es difícil de garantizar que fue esta historia el origen a esta característica del mito, en especial cuando esta versión de la muerte no se escuchó hasta después del 1900. La realidad es que el uso de una bala de plata para matar a un ente supernatural es algo que se compartiría en muchas novelas del siglo XIX. Incluso Drácula hace una mención a una bala sagrada, por lo que todo parece apuntar a que este fue un agregado de las tendencias literarias de aquellos años, y no posee conexión alguna con los verdaderos mitos de licantropía. Pero a pesar de estos avances, relatos de hombres transformándose en lobos aún se encontraban presentes en este periodo histórico, aunque no con tanta fuerza como antes. Una mención interesante que me gustaría hacer es la registrada en la guerra entre Suecia y Rusia cerca del 1800, donde en varias regiones suecas se hablaban de soldados que se convertían en lobos para combatir contra los rusos, regresando a su forma humana al volver a sus hogares tras la guerra. Se relataron muchas historias acerca de estos soldados lobunos, al punto donde surgió el rumor de que el poder para transformarse en lobos se te concedía al enlistarte. Y hasta existe una anécdota que relata sobre toda una compañía que tomó la forma de lobos durante una batalla. Sencillamente, algo curioso de encontrar en aquellos años. Hasta ahora nos hemos centrado en el impacto de esta leyenda dado en Europa central y occidental. Pero si recuerdan, las bases de la licantropía parecen ser protoindoeuropeas, por lo que debemos investigar los registros de este mito hacia el este también. Ya de antemano les diré que mientras más avancemos hacia la India, el mito del werewolf empieza a desaparecer, existiendo registros de los guerreros corios en dichas tierras, pero estos han sido desatados de su conexión con los lobos. Si comenzamos por investigar el folclore turco, vemos, sorprendentemente, una mejor visión del werewolf. Todo en consecuencia a sus fuertes creencias chamánicas, las cuales nos dicen que tras realizar largos y arduos ritos religiosos, los chamanes podían transformarse voluntariamente en un lobo, el denominado Kurtadam. Esto era visto como un enorme privilegio a causa de las leyendas turcas que marcan al lobo como el ancestro totémico de estos pueblos. Inclusive existe una leyenda, la leyenda de Asena, semejante a la de Rómulo y Remo, donde un joven fue protegido y criado por una loba tras sobrevivir a una batalla. Terminando dicha loba impregnada por el joven y de su estirpe nacieron los líderes que gobernarían el imperio nómada turco. La manera en la cual el lobo es visto y tratado en varios de los pueblos de Medio Oriente y Asia Central parece mostrarse bastante diferente al de los pueblos europeos. Las tradiciones chamánicas encontradas en estas regiones marcan al lobo como un animal importante en sus creencias religiosas, donde más de una vez se habla del lobo como un ancestro del ser humano. Por lo tanto, la idea del werewolf como nosotros lo entendemos es difícil de encontrar en estas tierras, pero aún así existe clara evidencia de creencias similares, así como una conexión a la cultura guerrera Corios. Y si bien aún carezco de buena información para explicar esto a fondo, además de tiempo, sepan que la cultura del lobo aquí es bastante distinta. Pero, a pesar de todo, aún podemos hablar de casos muy particulares de lincantropía, como el visto en Armenia, donde nos encontramos con el caso extravagante del Mardagail, un hombre lobo que resuena mucho con las creencias europeas, aunque popularmente estos son casos de mujeres lobo. Acorde a la común tradición, mujeres podían sufrir de esta lincantropía como un castigo divino por los pecados cometidos. Se explica que estas mujeres reciben la visita de un espíritu portando una piel de lobo, con este ordenándole cubrirse con ella, tras lo cual la transformación ocurre y un espantoso antojo por carne humana la domina. La mujer loba devorará a cada uno de sus hijos, para luego hacer lo mismo con los hijos de sus parientes y finalmente a los hijos de extraños, actuando como loba solo de noche. Durante el día, la piel lobuna caerá, pero tendrá que seguir usándola en contra de su voluntad durante siete años. Como se imaginarán, existen otros mitos armenios en relación al lobo, pero el mito del Mardagail es curioso porque comparte similitudes con los corios y su tradición guerrera, lo cual deja pensar que alguna vez pudo existir una tradición de guerreras armenias. Una idea algo respaldada porque, efectivamente, en Armenia guerreras eran comunes de ver en ejércitos. Además, es de estas tierras donde se dice que habitaban las famosas amazonas, pudiendo ver alguna especie de conexión en todo esto, a la vez que también puede ser resultado de las leyendas de la madre loba. Aunque todo esto entraría más en los reinos de la especulación e hipótesis. En Georgia, el culto al lobo fue muy importante, considerándoseles protectores de los seres humanos, y de nuevo, las connotaciones positivas al lobo puede que sean la razón por la cual no se encuentran mitos del werewolf en su cultura. Lo más cercano es la historia de Puldu Caldana, donde el protagonista alimenta unos lobos hambrientos durante tres noches seguidas, para que luego los lobos se le apareciesen en forma humana y le regalasen el conocimiento de los lenguajes animales. Como último, se debe mencionar que entre las tribus mongolas también existe una leyenda que relata que ellos son descendientes de un lobo, mientras que en China parece solo existir una visión negativa hacia el animal, y en Japón una vez fueron vistos como mensajeros de los dioses. Y en mis tiempos de investigación, no pude encontrar nada más en los otros países de este continente. Ante cualquier duda, mencionaré que las tribus del norte de América también veían al lobo como un ancestro del hombre, o en algunos casos, los seres humanos fueron una vez lobos que se transformaron en lo que ahora somos, por lo que existe curiosamente una idea invertida al hombre lobo. Lo más cercano que pude encontrar a un mito del werewolf fue la palabra de los navajo, Maiko, que significa tanto lobo como brujo, porque aparentemente estos brujos utilizaban pieles de lobo para canalizar los poderes de estos animales. Pero si hablamos de transformaciones, el mito navajo del Skinwalker es el que más resuena con el werewolf, aunque estos son descritos como brujos con la capacidad de adquirir la forma de cualquier animal y no solo el del lobo. Fue más con la llegada de los colonizadores ingleses y franceses que el mito del werewolf fue traído a la América del Norte. En Luisiana y otros estados se habla del Rugaru, una criatura inspirada del Luguiacu francés, así como también se habla del famoso Dogman, una especie de bestia muy similar al hombre lobo que muchos toman como tal. Estas nuevas versiones del licántropo estarían influenciadas por las normas de estas nuevas sociedades colonas, así como todo el resultado del uso constante de la criatura en múltiples novelas de terror de aquellos años, actuando muchas veces como un monstruo de los bosques que las personas debían evitar, y a veces entremezclándose con mitos de los pueblos nativos de América. La realidad es que, al igual que muchos mitos mencionados aquí, preferiría hablar más a fondo de estos relatos en un video separado. Por hoy, lo que quería remarcar son los inicios conocidos de esta leyenda, y presentar una idea general de su evolución y expansión, que como podrán apreciar, el mito del werewolf es uno bastante difícil de descifrar. Desde el nacimiento de los múltiples pueblos indoeuropeos, el lobo acostumbraba significar unidad, fertilidad, fuerza y furia, a la vez que muerte, delitos y la noche. Sin duda alguna, cualquier civilización que haya vivido junto a estos animales, sabrá muy bien lo peligroso y problemáticos que pueden ser, a su vez de lo audaz que son como cazadores. No es sorprendente que uno busque imitar la fuerza de una criatura poderosa, razón por la cual existen varios héroes cuyos nombres hacen referencia a los lobos, tal como el famoso Beowulf o el héroe Kukulin, que si bien su traducción más aceptada es el perro de Kulin, la palabra para perro, Ku, también puede significar lobo, porque como mencionamos antes, no existía mucha diferencia entre estos caninos para los pueblos antiguos. Así que no sorprende que la figura del canino en general haya sido una digna y noble, pero aterradora y embustera al mismo tiempo. También la mención de dioses lobunos nos deja comprender una adoración y comprensión por los aspectos de la naturaleza, aceptando la crueldad de la misma como parte del flujo de la vida, y por lo tanto, siendo características esenciales de adoptar en alguna forma. La funcionalidad de los guerreros corios remarca la necesidad de guerra para aquellas culturas, aunque a su vez buscaban separar esta figura guerrera bestial de sus sociedades, porque este hombre lobo no era distinto a un criminal, a un asesino. Claramente, la imagen del licántropo despierta algo incómodo en nuestras mentes, pudiendo reflejar la bestia interna que todos tenemos, aquel monstruo que si no controlamos, nos controlará a nosotros. Y resumiendo lo aprendido del mito, pues la apariencia del licántropo varía de una cultura a otra, pero la más común de encontrar es la que no se puede distinguir de lobos ordinarios, salvo por su tamaño mayor al común y a veces conservando ojos y voz humana. Si no es así, se habla de un lobo que camina en dos patas o de un humano con apariencia lobuna. Las causas de la transformación también se presentan muy variadas, existiendo una fuerte conexión con la noche y cuerpos de agua, a su vez que con pieles y cinturones mágicos de lobo. Y otro método popular durante los juicios de hombres lobo fue el uso de bálsamos mágicos o de hierbas y plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y con la magia negra, a su vez que brebajes realizados con encantamientos. Y si bien no fueron tan populares como los métodos de transformación, métodos para eliminar la metamorfosis también se presentaron en un buen número. El llamarlo por su nombre, invitarlo a comer o en general tratarlo como un ser humano parece que fue un método popular en el norte y centro de Europa. A su vez que fue bastante mencionado que la conversión al cristianismo podía eliminar la licantropía, pero en general no existe una cura popular entre las diferentes culturas, salvo por tal vez quemar la piel o cinturón mágico que utiliza para transformarse. En cuanto a su comportamiento, el más comundado era el de criaturas destructivas y constantemente hambrientas, siempre en búsqueda de una nueva presa. Los hombres lobo exterminaban todo tipo de animales de granja, especialmente ovejas, pero también cazaban humanos, en particular niños y mujeres, y algunas veces se alimentaban de cadáveres. También la actividad del licántropo se veía conectada con el tiempo, usualmente siendo más vistos en el solsticio de invierno, pascua y navidad, para más tarde comenzar a asociarlo con la luna y sus ciclos. Los mitos y relatos muchas veces no mencionan una forma especial para matarlos, en varios casos se pueden matar como a cualquier otro animal, pero en otros se mencionan ciertos rituales y métodos, como el decapitarlos o apuñalarlos en el corazón. Con todo lo presentado, entenderán que existen múltiples características brindadas a la licantropía, y conforme pasaban los años, ciertas reglas que parecían ser obligatorias fueron reemplazadas por otras. De esta forma, hasta llegar a la figura actual, resultado de un sinfín de mitos que pasaron a cuentos y de cuentos a novelas, con cada autor creando su propia versión del mito. Hoy en día, la figura del werewolf más conocida es la creada por las películas, especialmente por la serie de Universal Pictures, quienes crearían las bases para el hombre lobo popular de esta época. Es de aquí donde ciertas características se volvieron fundamentales de la criatura, como la maldición, la luna llena y la bala de plata, si bien la película también agregó ciertas reglas que nunca tomarían fama, como el temor ante el acónito. Y tras el boom de estos filmes, la industria del cine se encargaría de seguir agregándole aspectos que se volverían aún más intrínsecos de la criatura, desde la apariencia a la forma de contagio en base a mordeduras, creando una versión más condensada, más fácil de digerir y de diferenciar de otros monstruos clásicos, lo cual es comprensible. Creo que todos nosotros, entusiastas de la mitología, buscamos y queremos comprender la figura y características de un determinado mito para poder separarlo del resto. Pero mucho me temo que no siempre es tan fácil. Y más de una vez, diferentes mitos, en lugar de ser una serie de colores independientes, son más bien tintas arrojadas a un mismo papel, entremezclándose en algunas áreas y creando distintos tonos y colores, volviendo difícil el separarlas. Definitivamente existen más mitos en relación al hombre lobo que no pude agregar en este video. Créanme, a futuro debo buscar una manera para hablar de aquellos que podían utilizar hechizos para controlar o espantar lobos. A su vez que los famosos guerreros longobardos, los sinocéfalos, una tribu que, crean o no, posee su conexión con Odín. Pero lo importante es que hemos podido explorar este mito de teriantropía de forma bastante exitosa, si me lo permiten decir. Definitivamente este es un tópico que debemos seguir investigando y exponiendo. Un solo video nunca será suficiente. Así que debemos seguir explorando y buscando si es que deseamos comprender mejor sus posibles raíces que denotan la importancia del lobo en los inicios de nuestras civilizaciones, haciéndonos recordar que no hay tanta diferencia entre nosotros y ellos. Si desean saber más acerca de los mitos del werewolf, el hombre lobo, hablaré más a detalle de los datos que no pude incluir en este video en un streaming que haré en la fecha que están viendo ahora en pantalla. Si desean poder participar en la charla en vivo, por favor suscríbanse y hagan sonar la campana para poder estar notificados. Créanme, tengo muchos datos e ideas curiosas que me gustaría compartir con ustedes. Y también, por favor, no duden en escribir en los comentarios que otras criaturas o mitos les gustaría ver exploradas en Ardavor. Haré lo posible con mis fuentes de investigación para traerles un video como este a futuro. Y a su vez, los invito a pasarse por el canal y ver más del contenido disponible. Que con esto quiero aprovechar, como siempre, para agradecer a todos mis patrocinadores por ese extra apoyo que le brindan al canal. Y también estando muy agradecido con cualquier tipo de apoyo que puedan brindarle al canal. Ya sea suscribiéndose, compartiendo, comentando, etc. Cualquier pequeña ayuda me permite seguir trayéndoles trabajos como este. Y por eso mismo, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.